Vamos a continuar ahora y vamos a hablar de lo que mencionaba la nena antes del corte comercial, tantos mitos que se han generado alrededor de la gripe y es que para hablar de esto el doctor John Cuell que está con nosotros, bienvenido doctor, un gusto tenerlo, ¿cómo le va? ¿todo bien? Sí, todo bien. Qué bueno doctor, ¿qué le parece si vamos entonces revisando cada mito para que usted nos vaya aclarando estas dudas? Porque como lo decía la nena, esto a veces se pasa de la vecina, de la abuelita o de la tía y nos dicen cosas y crean una información en nuestra cabeza que no sabemos si es verdadera o es falsa. Vamos con el primero entonces. ¿Y qué se habla alrededor de la gripe? Pues que el cambio de clima ocasiona resfriados. Ahora justamente que estamos viviendo esta época, doctor, del cambio de clima en todo el país, pues será que con esto se influye más en que las personas tengan resfriados? Ya, aclaremos primero, gripe es un proceso infeccioso viral, que tiene todo un cortejo asintomático, que dura 7 días. Resfriado es aumento en la secreción de moco en personas que tienen un fondo alérgico. Entonces, vamos al mito, el cambio de clima ocasiona resfriados. En los cambios de clima hay más presencia de cuadros gripales dependiendo del virus de influencia circulando. Ok. Sí, que son estacionarios. Claro. En cambio de clima, los resfrios, los pacientes que tienen un fondo alérgico, sí producen un aumento en moco, pero no es infeccioso, sino aquellas personas que tienen un fondo alérgico. Están predispuestos constantemente. No es una infección. O si estás en el aire acondicionado y te vas a, sales a la calle, que tiene un solo intenso con calor de 30 y pico de grados, puede ser que estos cambios te provoquen más aumento de secreción de moco. Perfecto, doctor. Muy bien, vamos con el siguiente. El siguiente es el siguiente. El siguiente es este. La vitamina C previene la gripe. Pues se habla mucho de la vitamina C, que el jugo de naranjo, también las pastillitas que venden en las farmacias. Y cuando nos vemos con gripe, pues consumimos mucho más esto. ¿Nos ayuda? La vitamina C, no hay estudios serios que te digan, toma la vitamina C y se te va a ir la gripe. No. Es un antioxidante que ayuda a mejorar ciertas actividades del organismo. ¿Pero previene? No previene. No previene. No previene. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Qué más se dice alrededor de la gripe? Que la gripe es contagiosa. ¿Esto es cierto? La gripe es contagiosa. Es un proceso, vuelvo y repito, es un proceso viral. Recuerden la pandemia, todo el mundo andaba tapado la nariz, porque a menos de un metro fácilmente se contagia. Claro, con estornudos. Exactamente. El estornudo puede llegar hasta 6 metros de distancia, pero generalmente la distancia que uno dice, menos de un metro, si una persona está con gripes, más fácil contagiarse. Si le da un beso en la mejilla, ¿también puede contagiarse? Estás mucho más cerca. No hace exclusivo que te va hasta la mejilla, pero bueno, el contacto, el hablar cerca, eso ya se hace. Eso ya es contagio. ¿Pero qué podemos hacer para evitar esto? ¿Cómo lo prevenimos? Si una persona, a ver, hay dos tipos de poblaciones en general. La población que es predispuesta a tener gripe y que esta gripe puede ser grave. Entonces son los menores de 2 años, los ancianos, mayores de 65, 70 años de edad, pacientes que tienen enfermedades crónicas, diabetes, cirrosis, insuficiencia renal, o aquellos que usan medicación inmunosupresora o que tienen enfermedades inmunodeprimidas. Claro, están más predispuestos. Todo ese grupo de pacientes son, cualquier gripe, entre comillas, sencilla, común, tonta, puede ser grave, puede llevar la neumonía y puede matarlos. ¿Y para el resto de personas? El resto, es mejor que no haya una gripe, vamos adquiriendo defensas para lo que pueda venir después. O sea, es indistinto. Igual, hay ciertas recomendaciones que sí nos podrían ayudar, ¿no? Que ya más que lo he visto nos va a comentar. Otro mito que se ha generado es que los resfriados son más comunes en personas con un sistema inmunológico débil que de alguna manera, pues, usted ya lo mencionó. ¿Esto es verdad? La gripe puede ser más común y más grave. Los resfriados, vuelvo y repito, tienen que tener un fondo alérgico que aumenta la secreción de moco. Y uno puede tener, o sea, las personas que tienen ese fondo alérgico no es que le va a dar gripe frecuentemente, sino que su estado inmunológico está estimulado que frecuentemente tienen moco, moco, moco y puede ser pasar 15 días. Y luego se le va y luego regresa. Se le va y luego regresa. Y regresa. Por el fondo alérgico que se le va. No es que tiene gripe permanentemente, sino que es su fondo alérgico. Esa paciente soy yo, creo. Bueno, y ¿sabe qué, doctor? Con respecto a eso, también se ha escuchado mucho sobre una inyección de vitamina C que se inyecta justamente para elevar el sistema inmunológico. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, inclusive hay ciertos oncólogos que la están sugeriendo en elevar la parte inmunológica aplicando semanal o mensualmente 7 gramos de vitamina C. ¿Es verdad? ¿Tiene resultados? Todavía no hay estudios serios que digan que es mejor. Todavía no hay estudios serios. Ok. Muy bien, vamos con el siguiente. También se menciona, doctor, que los antibióticos curan el resfriado. Antibiótico es para bacterias. La gripe es un virus. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hay pacientes con gripe que se complican con enfermedades bacterianas porque bajan la defensa y agarra cualquier otra bacteria. Claro, ahí sí. Sí, ahí en ese momento, por ejemplo, le da una neumonía, ahí sí viene el antibiótico. Entonces, ¿qué medicina se recomendaría en el caso de gripe o resfriado? Pacientes de grupo delicados que le da la gripe o celtamivir. O sea, tiene VIH y que es fácil, presa y complicarse, ese paciente usador de celtamivir. Paciente inmunocompetente que nos puede dar la gripe, nada. Nada, hay que esperar el proceso normal. O sea, baja la temperatura, baja la cantidad de moco. Bueno, y esa sopita de pollo calientita siempre contribuye. Viene bien un poquito. Sí, ¿no? Bueno, y el último, doctor, es que los niños que van a guarderías se resfrían con mayor frecuencia. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. Yo no soy doctora, pero ¿qué ha pasado por eso? Hay estudios que refieren que durante el primer año, cuando los niños acuden a una guardería, se resfrían más frecuentemente o agarran la gripe. Después, ya del segundo año, baja la incidencia porque ya están en contacto con la mayoría. Claro, ya están más fuertes también, ¿no? Exactamente. Qué interesante, doctor. Bueno, ahí hemos despejado algunas dudas. Seguramente ustedes que tenían en casa alrededor de la gripe o del resfriado. Muchas gracias, doctor, por aclararnos todo esto. Le agradecemos. Vamos a continuar con más información. Galena, ¿nos tiene algo?